Enemigo detectado en B. Enemigo en A. Ayuda a Porta Spike. Porta Spike caído en A. Agarré a la Spike. Cargando. ¡Fuera de mi camino! Vamos, mis amores. Dale, mis amores. No arriesgarán a mis aliados. ¿Qué se ha pronunciado? Cayeron tres. Un enemigo sigue en pie. Cayeron cuatro. Sage, qué putas. Vos sos oro.